Cuando miro las estrellas Me acuerdo vida mía de tus lindos ojos Recuerdo cuando en ellos me miraba La luna se reflejaba, era un gran amor Ahora que te has ido de mi lado Me he quedado ya tan solo Suspirando por tu amor Ven y dame tu calor Deseo con fervor Mi dulce amor Ahora que en este besito y ruego vuelvas a mí Ya no sé qué voy a hacer, no puedo resistir ¿Qué necesito? Es difícil para mí vivir sin tu querer ¿Qué necesito? Ahora que te has ido de mi lado ¿Para qué? ¿Para qué quiero vivir? Si ya no estarás junto a mí ¿Para qué? ¿Para qué volver a enamorarme? Si tendré otra vez que volver a sufrir Ahora que necesito y ruego vuelvas a mí? Ya no sé qué voy a hacer, no puedo resistir ¿Qué necesito? Es difícil para mí vivir sin tu querer ¿Qué necesito?